No ha conseguido la canasta Y hasta otra vez golea en ataque Ahora sí, ahora sí Ahora sí Gonzalo Bressan se ha dado la vuelta Movimiento de pivote Liberándose Para adentro hay un agujerito Hay una defensa del Mollet Gonzalo Bressan El triple de Bressan ¡Triple! Si Godella está Ahí debajo del aro La respuesta de los locales De Gonzalo Bressan Será de dos y entra Pelota demasiado larga El rebote para Bressan Se queda ahí solo debajo del aro Dos puntos para Pelota adentro Bressan Dos puntos más Cinco, ocho, tres, seis A ver la puerta atrás El triple de Gonzalo Bressan El triple Pelota al hierro Buen rebote ahí Que le cae a Bressan Dos puntos Este es Josep Pérez Pelota interior Sí, sí Un puntito para él Para Gonzalo Bressan Y uno más ¡Cállate! 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 Gracias por ver el video